Y lo que sigue, ¿qué es? El encuentro de todos los miércoles, el encuentro con tu doctor o con mi doctor. El encuentro, en definitiva, es nuestro amigo Marcelo Laco. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy buenos días. Bienvenido y bienvenido también al doctor Gustavo Ogón, el invitado de hoy. El invitado de hoy, tal cual. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, buen día. Bueno, Gustavo, primero gracias por venir. Gustavo trabaja en la clínica de la mujer con nosotros hace muchos años y en el sanatorio diagnóstico. Pero vamos a hablar de un tema que, a ver, la palabra es poco conocida. Yo te lo dejo a vos porque, mirá, es un trabalengua esto, hiperprolactinemia. Es un trastorno hormonal, la palabra es poco conocida, pero la hiperprolactinemia es un trastorno más frecuente de lo que uno cree. Y para eso está Gustavo. Gustavo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Sí, la hiperprolactinemia, si bien suena raro, suena raro, suena raro, nombre complicado. Es un trastorno endócrino que es más frecuente de lo que pensamos. Es un trastorno que hay una secreción anormal de una hormona que se llama prolactina. La prolactina es una hormona que se secreta, una glándula está en el sistema nervioso central que es la hipófisis. Que es normal en algunas situaciones que esté elevada, pero es anormal que esté elevada en otras situaciones. Por ejemplo, en el embarazo es normal que esté elevada. En la mamá que tuvo su bebé y está amamantando es normal que esté elevada justamente para estimular la producción láctea. Pero en situaciones que no sea embarazo y que no sea una mamá que está amamantando es anormal que esté elevada. Y puede traer trastornos desde el punto de vista ginecológico, que muchas veces somos nosotros los ginecólogos los que lo detectamos y los que lo estudiamos. ¿Cuáles serían los motivos de consulta más frecuentes? Los dos motivos más frecuentes son o una paciente que tenga alteración en el ciclo menstrual, que tenga periodos muy prolongados entre una menstruación y la otra. O directamente que no tenga su ciclo menstrual. Una consulta, como digamos, muy frecuente. Muy frecuente. Totalmente. Muy frecuente en el consultorio. Y el otro síntoma que también es frecuente es que la paciente, o en forma espontánea o por alguna estimulación del pezón, note secreción láctea de ambas mamás. No estando justamente en el periodo puerperal o amamantando. Por supuesto. Son los dos síntomas más frecuentes. Y a veces también lo detectamos cuando empezamos a estudiar a una mujer que consulta por infertilidad. Que está buscando su embarazo, ya hace varios meses o años que está sin un método anticonceptivo y no puede quedar embarazada. Bueno, uno de los estudios que hacemos es el dosaje de esta hormona, la prolactina en sangre, que más de una vez la encontramos elevada. Y corrigiendo las causas que pueden producir el aumento de la prolactina o medicando para disminuir el valor de esa prolactina en sangre, logramos lograr la fertilidad en esa paciente. Bien. Una vez que tenés hecho el diagnóstico, obviamente que, sobre todo una paciente que consulta por infertilidad, que están siempre bastante temerosas, bastante asustadas, la pregunta es, bueno, voy a volver a ovular, voy a quedar embarazada, se puede, no se puede. Sí, lo básico es detectar las causas que producen el aumento de la prolactina. El aumento de la prolactina es el aumento de la hormona, nada más, en forma normal en sangre. Bueno, después vamos a un segundo paso que es detectar la causa. Claro. Las causas muchas veces son medicamentosas. Algún otro medicamento que está tomando la paciente que le produce elevación de esa hormona, como puede ser medicamentos muy comunes, los antieméticos, ¿está? Pueden producir elevación de la prolactina, antihipertensivos pueden producir elevación de esta hormona, los antidepresivos, ¿está? También, o sea, hay una variada, o sea, con un buen interrogatorio uno detecta medicamentos que pueden producir la elevación de esta hormona. Octavo, y muchas veces, y acá viene el consejo, como yo siempre digo que está bueno hacerlo, muchas de estas medicaciones a veces son automedicadas. Automedicadas. A veces son automedicaciones y, bueno, eso es importante también. Una simple aspirina, como yo digo, un simple ibuprofeno, o sea, todo tiene que tener su indicación. O sea, no está bueno que se automediquen, si bien es muy frecuente, sobre todo en nuestra sociedad, pero la automedicación a veces ocasiona este tipo de incómoda. Ocasiona este trastorno. Y otras veces, no, hay que estudiar, cuando los valores de prolactina están muy elevados, estudiar si no hay alguna formación en esta glándula que es la hipófisis, que está produciendo secreción de esta hormona en forma normal, con un estudio que es una resonancia, se puede detectar hoy en día, y medicando logramos bajar los niveles de prolactina y que la paciente retome su ciclo ovulatorio y pueda quedar embarazada. Conjuntamente con otros trastornos endócrinos que a veces se acompañan, a veces está asociado a un hipotiroidismo, otra alteración de otra glándula, que es la glándula que está en el cuello, que es la tiroides, y la alteración también nos puede traer la alteración de la prolactina. Gustavo, vos recién decías, es frecuente, ¿no? Es una enfermedad mucho más frecuente de lo que a uno le parece. Ahora, mi pregunta es, ¿cuán grave es y qué pasa si no se trata? No, grave no es grave, salvo que estemos en casos muy avanzados, ya que no se haga el diagnóstico precoz, no se haga el tratamiento precoz, no se diagnostique la causa, y que esta, yo decía formación, se llama adenomas de la hipófisis, siga creciendo y ya empieza a producir síntomas en el sistema nervioso, por ejemplo, cefaleas intensas, alteraciones visuales, ¿sabes? O sea, indefectiblemente en algún momento la paciente tiene que consultar. En algún momento no va a consultar, pero lo ideal es que consulten la forma más precoz y más temprana. Claro. Más precoz y más temprana, cosa de poder producir la corrección, ya sea medicamentosa o de los otros medicamentos que está tomando la paciente y evitar la evolución. Es casi un trabajo de investigación el de ustedes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿O no? Generalmente, a ver, no solamente... No, 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 digo, en este caso, puntualmente por este caso. No solamente en esta patología, en un montón de patologías. Porque la paciente viene con un síntoma. Claro. Le diagnosticamos el aumento de la proactina, después hay que empezar a buscar la causa de ese aumento de la proactina. No te olvides que nosotros, a ver, es toda una vida la que le dedicamos a la medicina. Porque si te va más o menos bien, son seis años para ser médico, si entras a la residencia, cuatro años para ser residente, o cinco, y después de diez años de formación, ahí salís al ruedo, como le decimos nosotros. O sea, son muchos años de estudio. Al resolver los problemas de otro. Al resolver problemas como estos. Y ni hablar una subespecialidad después. Y hablar después haces una subespecialidad. Hace años y años de estudio y de investigación. Y como vos decís, sí, es toda una investigación. No es una consulta simple. Es una consulta y nosotros tenemos todo eso que nos respalda para poder solucionarlo. ¿Y en general se dan mujeres mayores? No, no. Se dan generalmente mujeres en etapa reproductiva. Ah, mira. En periodo menstrual los detectamos. Se puede dar en la niñez también, o se puede dar en las pacientes postmenopáusicas, pero lo más frecuente que lo detectemos, porque es la que va a ir a consultar, es la paciente que tiene alteración del ciclo menstrual o es la paciente que tiene alguna alteración en la fertilidad. Y ante cualquier duda, consulte a su médico. Eso sí. No, y después el tratamiento. Hacer un enfoque en el tratamiento que, o sea, la paciente puede revertir su cuadro. ¿Y el tratamiento cómo es, Gustavo? El tratamiento es con medicación. Es medicación. Se da una medicación que se llama cabergolina, no importa el nombre, que lo que hace es inhibir la secreción de prolactina por esta glándula que es la hipófisis. Y tanto, las pacientes que tienen los adenomas productores de prolactina pueden controlarse y disminuir los valores y tener una vida normal. Muy bien. Bueno, súper claro, chicos. Muy bien. Muy pedagógico. También quería, justo ahí estaba viendo que estaba saliendo nuestro anuncio de mañana. Por supuesto que vamos con Gustavo. Viene el doctor Daniel Cafisi a Santa Fe. Daniel es un especialista en ultrasonografía y diagnóstico prenatal. Una persona muy reconocida, tiene dos libros escritos, es presidente de la Asociación de Ultrasonografía del país y nos viene a dar una charla a obstetras y a ginecólogos y ecografistas. Ya tenemos 60 inscriptos mañana a las 7 y media de la tarde en el sanatorio Sagrado Corazón. Así que, bueno, ahí vamos a estar con Gustavo también. Dale, muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Como siempre, gracias por venir y contarnos y estar siempre alertas y prevenidos en materia de salud. Muy amable, Gustavo. Marcelo también. No, por favor, muchas gracias.